Hola, señores, ya estamos de regreso aquí en Médicos en Acción. Nos acompaña la licenciada Claudia Agüero. Yo le dije que había un programa muy importante referente al tema de la alimentación. Comemos mal, ahora comemos recontra mal. Hace algunos años quizás teníamos una comida más sana, pero bueno, ya la globalización y todo el tema de estas franquicias, marcas que han venido al Perú y a los países latinoamericanos, a instalarse, ¿no? No solamente se han instalado en el tema comercial, sino también estamos teniendo problemas en el tema de salud con las enfermedades que nos está trayendo, ¿no? Como el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión, ¿no? Y tantas enfermedades más que sin duda pues ponen en riesgo nuestra vida. Entonces, nosotros preocupados como corresponde, siempre exitosos y médicos en acción, pelando por la salud de ustedes, estamos pues enfocados en el tema preventivo, preventivo con nuestras campañas sociales, con médicos en acción, invitando especialistas para que puedan pues brindarnos todos sus conocimientos y ayudar a resolver todas sus dudas, ¿no? Ahora pues nos acompaña la licenciada Claudia Agüero, ella es nutricionista, y nos va a hablar acerca de la importancia del consumo de las frutas y las verduras. ¿Cómo está, licenciada? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, desde el día de ayer ha comenzado la semana nacional del consumo de frutas y verduras. Esto a raíz de la problemática que en nuestra población, tanto adulta como infantil, no consumen frutas y verduras en la cantidad suficiente. Pero la fruta y la verdura no llena, licenciada, o llena un ratito y luego de nuevo tenemos hambre. Es cierto, es cierto, ¿no? Esto pasa porque por un lado en el caso de las verduras no tienen gran cantidad de calorías ni tampoco de carbohidratos, es por eso que son más ligeras, nos brindan agua, vitaminas, minerales y fibra, pero de alguna manera si no las consumimos en gran volumen, no nos va a llenar. Lo mismo pasa con las frutas, las frutas son fuentes principales de antioxidantes que son súper necesarios para toda nuestra vida, ¿no? Pero el detalle también está que tiene un azúcar, que si bien es un azúcar natural, es un azúcar que nos eleva de rápido la glucosa en sangre, pero al mismo tiempo baja súper rápido. Entonces comes tu manzana y a la hora tienes hambre de nuevo. Claro. Es por eso que las frutas y verduras son parte de la alimentación saludable, son un acompañamiento más, ¿no? El plato principal y eso siempre nosotros los nutricionistas lo recalcamos. El tema de la digestión, o sea, el proceso en sí, es un proceso muy rápido y por eso al instante, bueno, pasó un tiempito, por decirlo así, nos da un poquito de hambre y ya pues nos vamos a comer algo fuerte, ¿no? Y aquí en Perú es imposible pues negarse a nuestra comida, porque es una comida muy variada y muy rica. Claro, claro que sí. Pero, por ejemplo, en el tema de las frutas, yo tengo algunas consultas, ¿no? Porque, a ver, no sé si todas las frutas nos ayudan realmente, ¿no? O sea, si bien es cierto, vamos a tener la disminución de los carbohidratos, ¿no? Y las carnes y todo eso, ¿no? Y la digestión va a mejorar, ¿no? Pero hay algunas frutas que quizás sean más recomendadas por los nutricionistas. Todas las frutas son buenas, pero dependiendo de la particularidad de cada persona, ¿no? Si es una persona muy activa, de repente un adolescente deportista, si hablamos de un adulto mayor, de un niño o de una persona que de repente está con obesidad, le podemos recomendar unas frutas en vez de otras, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de una persona muy activa, deportista, que coma mango, plátano, chirimoya, no va a tener ningún problema. ¿Que coma la fruta o que haga el jugo y lo prepare y le meta azúcar? En el caso de las personas que son realmente activas, deportistas, no que van un ratito al gimnasio, 15 minutos o una vez a la semana, sino que todos los días son unas personas activas de dos, tres horas de actividad física intensa, pueden tomar batidos de fruta. Sin embargo, sin agregarle azúcar, netamente la fruta natural. Pero, ¿usted qué recomendaría? ¿O sea, la fruta licuada o la fruta completa? Para el común de las personas como nosotros, que somos medianamente sedentarios, los batidos y los jugos y los extractos no son aconsejables. Lo mejor es la fruta picada y la fruta entera. ¿Por qué? Porque los jugos van a tener más calorías, van a elevar mucho más rápido el azúcar, porque además, como bien lo comentaste, le agregan azúcar, le agregas miel, le agregas algarrobina. Por ejemplo, un jugo de piña no es con un poquito de piña, le agregas más cantidad de piña que la que te comerías de repente en una porción. Entonces, ahí incrementamos tanto el azúcar que puede llegar un vaso de jugo, estos jugos especiales, por ejemplo, que venden en los mercados, ¿no? Puede tener las mismas calorías que un plato de comida. Entonces, es increíble. Te tomas tu jugo, tu batido y tu plato de comida es como si estuvieras almorzando doble. Y no lo sientes, ¿no? Porque pasa muy rápido. Sin embargo, la cantidad de calorías es excesiva. Por ejemplo, un paciente diabético, ¿no? ¿Qué frutas podrían comer? Porque ellos tienen terror al tema del azúcar. Es cierto. Primero, identificar si es una persona diabética controlada a una que no lo está haciendo, ¿no? Si es una persona que está recibiendo su tratamiento adecuado, va al endocrinólogo, va al nutricionista, puede comer todo tipo de fruta, pero la recomendación es fruta picada o entera y máximo tres raciones al día. No hablamos de tres kilos de fruta, sino tres raciones. Por ejemplo, una manzana en la mañana, al mediodía puede ser una pera, luego una granadilla y será suficiente para esa persona que tiene diabetes, ¿no? Si es una persona que tiene diabetes descontrolada, nunca va al endocrinólogo, no tiene tratamiento, sigue subiendo de peso constantemente, no le recomiendo ninguna fruta. ¿Por qué? Porque está definitivamente no está con medicamentos, no está con tratamiento, entonces los picos que se va a elevar la glucosa debido a la fruta va a ser inmediata. Entonces, en esos casos no lo recomiendo. Siempre una persona que tiene diabetes, para saber qué cantidad de fruta va a comer, tiene que ir al nutricionista para que le haga la recomendación exacta. ¿Y en el caso de nuestros adultos mayores? Los adultos mayores, importantísimo la fruta por el tema de la fibra, pasa mucho en adultos mayores. ¿Por qué es importante la fibra? Porque en adultos mayores, como se deshidratan mucho más rápido, pierden masa muscular. Y también pierden la costumbre de tomar agua. Exacto. No toman aguita, entonces, ¿qué pasa? Se estreñe y tiene ya complicaciones gástricas, ¿no? Y esto también implica que no va a absorber buena cantidad de nutrientes, pierde masa muscular. Vamos viendo que el adulto mayor comienza a ponerse más flaquito, más flaquito, ¿no? En algunos casos. Claro. Entonces, la fruta que recomendamos, fruta suave, por ejemplo, la papaya, el melón, una pera también. Anoten, señores, anoten. Ajá. El mismo plátano, puede comer también medio platanito o un plátano pequeño, un plátano de seda no tan maduro, para que no tenga tanta azúcar, puede comer un adulto mayor sin ningún problema. Si hablamos de otras frutas muy buenas, la granadilla que te comentaba, es excelente, tiene poquitas calorías y le va a ayudar a que tenga una buena digestión, además que es rica en vitamina C. La granadilla. La granadilla, es espectacular. A mí me encanta porque tiene pocas calorías, puedes comerte varias. ¿Y cuáles son las frutas que tienen más contenido de vitamina C? Por ejemplo, una famosa en el Perú, en la selva, el camu camu. El camu. Si bien no estamos muy acostumbrados, ahí sí puede ser un juguito de camu camu en la mañana, estamos bien. La naranja, el propio limón, que también es una fruta, también tiene buena cantidad de vitamina C. Las fresas también tienen buena cantidad de vitamina C. En la selva también el tumbo, tumbito, también es rico en vitamina C. La granadilla también es rica en vitamina C. Entonces, caer en una deficiencia de vitamina C es un poco extraño, pero sí recomendamos que consuman vitamina C en frutas, sobre todo en adulto mayor y en los niños, ¿no? Y aquí también cabe recalcar, como lo está diciendo el Ministerio de Agricultura y Riego, el consumo de las verduras. Los peruanos tampoco comemos verduras. Es increíble porque por ahí una vez a la semana, tu ración de verduras en el menú que te tocó o el fin de semana en casa y se acabó, nunca más. Pero lo que pasa es que tú vas al menú, te sirven pues tu arroz, vienta y pano, tu lenteja, tus frejoles, ¿no? Y de verduras te ponen dos rodajitas de pepino. Sí. Y un tomatito. Y un tomatito. ¿Y eso no es suficiente? En realidad no es lo más adecuado. Y encima comes la mitad y encima comes la mitad. Sí, a veces lo dejan, comen todo el arroz y esas las verduras las terminan dejando de lado, ¿no? Si bien es cierto que también hay un tanto de temor por el tema de la gastritis y de esta bacteria, helicobacter pylori, que se encuentran las verduras mal lavadas, ¿no? A veces la gente dice, yo no como verduras en el menú porque me da miedo que me caiga mal, ¿no? Me da un problema estomacal, ¿no? O me de gastritis. No tengan miedo, lo ideal es que al menos coman verduras en el momento que están en casa. ¿Cuándo estamos en casa? En el desayuno y en la cena. ¿Cómo agrego verduras en el desayuno? Si te gusta el huevo frito, come tu huevo frito, pero acompañas con algunas verduras salteadas. En la sartén, donde freíste su huevito, sí. Córtate un poquito de repente de pepino, puedes cortarte el zapallito italiano, puedes cortar el mismo tomate en cubitos, lo salteas y haces tu ración. O te haces una tortilla de huevo con espinaca, le puedes poner champiñones, le puedes poner tomate, le pones cebolla, le pones culantro, lo que tengas en la refri. Lo que pasa es que a nosotros los peruanos no nos dan ganas de comer las verduras porque nos las presentan mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he ido a algunos restaurantes, ¿no? A comer mis ensaladas y eso, y obviamente el tema de la... Hay un trabajo, pues hay un trabajo. Entra por los ojos, ¿no? Claro, está bien presentado, le ponen frutita, unas cremitas por ahí ya, y sabe muy bien, ¿no? Claro. Pero usualmente nosotros no hacemos eso, ¿no? No hacemos eso. Encontramos el tomate, el pepino y la lechuga, y se acabó la ensalada. No hay más. Sí, sí, sí. El detalle es aprender, como bien lo dices, a experimentar, ¿no? De repente hacer ese juego. El fin de semana me voy a algún restaurante, ¿no? Como bien lo dices, y le tomas fotito de repente la ensalada que estás viendo y por qué no intentar hacerla en casa, ¿no? Por internet también, pues, ¿no? Por internet, exacto. Tenemos gran cantidad de recetas, ¿no? Por ejemplo, en mis propias redes sociales yo publico todos los días en Instagram recetas, ¿no? Cómo agregar las verduras. En el desayuno, y me dicen, doctora, en el desayuno nunca comió verduras, ¿no? Ok, mira estas recetas y vas a ver lo fácil que es. Y lo rico, además, más, porque si todos los días comes lechuga y tomate, te va a salvar. Ahora, en el caso de mis amigos que viven en provincia y en las alturas, por ejemplo, ¿no? Que tienen más acceso al tema de las verduras, ¿no? Los tubérculos y todo eso. Ellos, por ejemplo, ya ahí sigue reserva, el tema de verduras, porque usualmente lo que es ensalada son como platos fríos, ¿no? Claro. Platos fríos, entonces no hay una costumbre. Claro, por el tema del clima, ¿no? Es cierto, es muy cierto eso. Ahí, de repente, lo que podemos hacer es agregar ese tipo de verduras, no tanto cocidas, pero sí en el tema del guiso, ¿no? Algo sencillo, cuando preparo un pollo al sillado, primero hago la sazón para el pollito, luego comienzo a cocinar el pollito con el sillado, con todas las cositas, y las verduras las agrego al final, cosa que no se terminan de cocinar por completo, simplemente un poco tienen el tema del sabor junto con el pollo, pero no va a perder sus propiedades, y estoy comiendo verduras. Lo mismo con otras verduras como, por ejemplo, el brócoli, ¿no? Que se llama el blanqueamiento de las verduras, solamente pasarla por agua caliente o una pequeña salteada en la sartén y listo, y lo acompañas con el guiso que tengas en casa, ¿no? Ahora, también podemos agregar algunas verduras en las mismas caldas, en la misma sopa, las cremas de verduras, de repente esos son platos más calientes, pero también lo podemos hacer. La idea es tratar de agregar verduras al menos tres porciones pequeñas. Juntamos las palmas de las manos y esto es lo que debemos de comer de verduras, tampoco pedimos que sea un bol enorme, ¿no? Muchos creen que comer verduras, ay, como no tengo, ¿no? Para hacerme esa súper ensalada, entonces mejor no como, lo evito. Lo que tengas en casa, mientras que sea una verdura, estamos bien, la idea es comenzar a hacerlo. ¿Qué enfermedad podemos prevenir con una alimentación sana, con verduras y frutas? Con verduras y frutas, primero, la obesidad, que hoy es el primer enemigo del mundo, no solamente de adultos, sino también de nuestros niños, ¿no? Otra enfermedad, la diabetes, ya es prácticamente una epidemia en todos lados, también en niños los afecta, ¿no? ¿Qué otra enfermedad, los problemas cardiovasculares, como la hipertensión arterial, los problemas también de, por ejemplo, prevenir los infartos, ¿no? En la taquicardia, todos los problemas cardiovasculares. Además, que nos va a hacer personas más activas. Las verduras, principalmente, tienen magnesio. El magnesio es un mineral que se sabe que ayuda a controlar un tanto el tema de la depresión. Muchas personas que ahora que comienza el invierno, comienzan a sentirse como que de caídas, ¿no? El magnesio es importantísimo y no tenemos que comerlo de manera externa, ¿no? En suplementos. Todas las verduras, la molécula principal, tenemos ahí el magnesio. También son ricas en selenio. Nos ayuda también a, de alguna manera, a tener un mejor sistema inmunológico en general. Evitar enfermarnos de cualquier cosa, gracias a las vitaminas que están en las frutas y en las verduras. Es importantísimo. Perfecto. Muy bien, licenciada Claudia, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. ¿Algún teléfono? ¿Dónde podemos ubicar? Sí, bueno, me pueden buscar en redes sociales, en Instagram y en Facebook. Estoy como Nutriclavo en Instagram y en Facebook como Nutricionista Claudia Agüero y en mi canal de YouTube también, donde pueden ver recetas. Ah, qué bueno. Recetas de ensaladas, cómo agregar las verduras, cómo agregar las frutas. Ahora me voy a suscribir a su canal. Espero que sí. Los invito a todos a que lo hagan. Gracias. Muy bien, perfecto. Señores, ya regresamos después de la pausa aquí en Médicos en Acción.